¿Qué es el abogado? Es decir, de llamar al consulado para que lo orientáramos en todos estos procedimientos. El gobierno de México siempre ha argumentado que de haber sabido del caso, nosotros le hubiéramos, por supuesto, dado la orientación al señor Cárdenas Ramírez con el propósito de que él no se autoincriminara, que tuviera siempre presente un abogado cada vez que hiciera alguna declaración. Estos argumentos se han presentado en diversos foros internacionales. El más importante, si me lo permite, fue la Corte Internacional de Justicia. El caso del señor Cárdenas Ramírez está incluido en esta solicitud que hizo el gobierno de México para que la corte revisara el que el gobierno de Estados Unidos no había dado la notificación consular en 54 casos. La corte decidió, hizo un fallo que se conoce como el fallo Abena, en el que dijo que efectivamente el gobierno estadounidense, las autoridades estadounidenses habían incumplido con el artículo 36 de la Convención de Biela, que dice que se tiene que dar notificación consular. Y al mismo tiempo, la misma Corte Internacional de Justicia señaló que debía resarcirse el proceso llevando a cabo una revisión del juicio en las instancias primarias. Hasta ahorita no se ha llevado a cabo. Esto es algo que el gobierno de Texas, en varios casos, no ha querido realizar. Son ya cuatro los mexicanos ejecutados que son parte de este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Este sería el quinto. Y sí consideramos que el argumento que presenta el Estado de Texas diciendo que no es signatario de la Convención de Biela, pues contraviene todos los principios de derecho internacional. Todos estos elementos se han realizado no solamente por la Corte, sino también por otras instancias internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2009 emitió medidas precautorias. Lo volvió a hacer este 8 de octubre, precisamente ante la decisión de las autoridades de establecer la fecha de ejecución. Justamente al día de ayer los expertos de la Oficina de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos también hicieron un llamado para que se respetaran los preceptos que contiene la Convención de Biela. Así es que son muchas las instancias a las que hemos acudido precisamente para hacer valer los derechos del señor Cárdenas Ramírez. Entonces, tenemos que seguir haciéndolo, como dije, nuestra obligación es tratar de que se cumpla con el debido proceso y de que se agoten todas las instancias posibles en cada uno de estos casos. ¿Sospecha, embajador Prado González, sospecha que contra este mexicano pesaron más los complejos racistas? Me parece que es un proceso bastante largo, ¿no?, que ha estado siempre revisado por diversas instancias judiciales. Yo creo que sí hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que son sentenciadas a pena de muerte son afroamericanos o hispanos. Así es que eso es algo que yo preferiría dejarse a los académicos, un buen estudio al respecto. Pero en todos estos casos, como le dije, el Gobierno de México está tratando de agotar todas las instancias. A través del programa hemos, si lo quiere ver desde este punto de vista, se han salvado del total de 1.150 casos en los que hemos participado a través del programa de resistencia jurídica en casos de pena capital, 1.014 vidas de mexicanos, ¿no? Creo que eso da cuenta de que este programa está dando buenos resultados, sobre todo si se compara con el resto de los casos, sin importar el origen étnico nacional. Sin la intervención del programa hay un 100% de tasa de que la sentencia se va a llevar a cabo. Entonces, el Gobierno de México tiene esta buena práctica y creo que es importante que la tengamos, la mantengamos en estas circunstancias.